Grupo Cero Televisión Bienvenidas, bienvenidos Estamos en el concierto en el Teatrío Grupo Cero de las 20.15 El concierto de las 20.15 aquí en el Teatrío Grupo Cero y algunos se han atrevido a acercarse en ese lugar privilegiado de entrada particular Muy bien Y para todos vosotros Yo soy Laila y la chanson Yo soy Laila y la chanson y yo me ha de parecido Yo soy Laila y la chanson 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 ¡Suscríbete! 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 Es un poema de Norma Menaza, que fue traducido al francés por Claude Lupi. Y así que estamos muy contentos de poder cantarlo. Sabéis que podemos compartir el vídeo en nuestras redes, que estará por ahí circulando muy bien. Se la ve a Clemos muy bien abrigada. Muy bien abrigada. Así, pero bueno, veremos si a lo largo del concierto nos vamos desnudando. Así que vamos a empezar con un poema de Miguel Oscar Menaza, o a seguir. Entonces nos vamos aquí. Cuando digo la verdad, no tengo tanto éxito. Espero triunfar, triunfo siempre, pero mucho más y miento. Y así mentira, mentira, voy viviendo mi presente. Y así mentira, mentira, voy labrando un porvenir. Y así mentira, mentira, voy labrando un porvenir. Y los besos que consigo cuando sigo una mentira, me tienen siempre más pasión que los besos verdaderos. Me tienen siempre más pasión que los besos verdaderos. Y si hablo del dinero que me he pagado consigo, La verdad siempre me quita, la mentira, me la siempre. La verdad siempre me quita, la mentira, me la siempre. Se dice que los niños si mienten por desprimerán. Han alcanzado, se dice, el pensamiento simbólico. Han alcanzado, se dice, el pensamiento simbólico. Y cuando los adultos son siempre tan verdaderos. Cuando digo la verdad, no tengo tanto éxito. Pero triunfar triunfo siempre, pero mucho más y viento. Pero triunfar triunfo siempre, pero mucho más y viento. Cuando digo la verdad, un poema de Miguel Oscar Melanzano. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y ahora acá. Atleta de mí mismo. Atleta de mí mismo, corporal hasta con mis palabras. Amé tanta belleza y te salvé. Comienzo por reproducir mis deseos. Amplías lunas mojadas por la certera lluvia al ser verano. Verano aquel, donde sangrante y taciturno, besé tu nombre oculto entre las piedras. Zafiros, esmeraldas enronquecidas. Por la falta de amor, rodeaban tu cuerpo. Era hermoso ver como moría entre la blanca espuma de tu rabia. Atleta de mí mismo, corporal hasta con mis palabras. Amé tanta belleza y te salvé. Zafiros, esmeraldas enronquecidas. Yo comenzo por producir mis deseos. Amplías, esmeraldas enronquecidas. Amé tanta belleza y te salvé. Amé tanta belleza y te salvé. Amé tanta belleza y te salvé. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un hombre solitario Un hombre solitario no es un hombre Pero un hombre que construye semejante soledad Semejante fortaleza de palabras Unas contra otras Águila abraza en medio de las cumbres Y todavía más No es un hombre solitario Bueno, tenemos que volver a iniciar ese inicio Un hombre solitario no es un hombre Pero un hombre que construye semejante soledad Semejante fortaleza de palabras Unas contra otras Águila abraza en medio de las cumbres Y todavía más No es un hombre solitario Un hombre que se deja llevar por sus palabras No puede ser embalsamado Un hombre que canta desesperadamente el porvenir Brújula atascada en una dirección siempre diferente No tiene norte No tiene norte No hay altura que sobrepase mis últimas palabras Escribo y lo sé El viento me llevará lejos de mí Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla Y alguna tarde espléndida morirá por mí Me esfuerzo a comprender Y el hombre es inasible Se pudre y no se pudre Muere y canta a la vez Se deja volar y para caer pesadamente Cora ya sus alas El vértigo de luz El hombre un perfume Una música a punto de olvidarse Abro la boca y en un bosque son universal Aspiro profundamente tu cuerpo Y salto por los aires Hombre Aves solitaria, minúscula y grandiosa Vuelo tembloroso en último vas La, 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 la 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 La, 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 la El último vas Un hombre solitario ¡Bravo, bravo! ¡Muchas gracias! ¿Qué podemos hacer? ¿Qué versos? Bueno, y eso es para que cantemos todos juntos Hoy quisiera Hoy otra vez quisiera En el estaba para ti Hoy quisiera Eso Hoy quisiera Arrepentirme Pero Sin saber de qué Tal vez Por haber vivido Por seguir vivo Tal vez Tal vez Por algún pecado Propio de la juventud Por alguna desobediencia De mi emo De mi emo Tal y bien Tal vez De mi vida adulta Por hacerle las cosas bien Oh, mi precaria economía Aunque me fuera muy bien Se ve que no tengo claro Se ve que no tengo claro De que arrepentirme hoy De que arrepentirme hoy ¡Bravo! 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 Hoy quisiera Que todos quisieramos Muy bien Bueno, ahora Me vuelvo un poquitín al francés Perdón, no estaba previsto El próximo día Lo voy preparando Val Lucía Val Lucía Val Lucía Val Lucía Cuando No resta Plus D'autres Chema Val Lucía Men Mi Petit A Petit A Petit C'est A D Commen C'est A D Premièrement Un Mour Solitaire Après le mot viendra le souvenir Et les mots du souvenir qui nous rappellent le mot Tremblant Plein de peur à ne pas cesser de dire J'ai commencé à tomber, mis par une ruse du destin Je me voyais tomber Parfois je tombais comme la neige Lentement plus que tombé le véritable jeu Et t'es le volet Un poids vous laissait tomber Violemment contre le néant Contre la terre Contre une femme Bête condamnée à mourir, traversait l'âme J'étais libre Autant que j'ai voulu De tant de libertés Je me suis rempli les mains Les yeux de violentes misères La solitude et la faim Dans chaque liberté Prenaient possession de mon esprit Et je ruminais la liberté Comme si la liberté Était une bâture de sauvage Et moi, un formeur Liberté Inutile, liberté Je mordais une fois de plus Cela se vide et sortait dans la rue Et les marchands me regardaient d'un mauvais oeil Et quelques amis me disaient Tu es en train de m'écrire Si tu continues comme ça Ça t'amènera au silence Et un après-midi, tu mourras Et un après-midi, tu mourras Morts Je les regardais sans comprendre Ils ont enveloppé mon corps Dans des vêtements délicats Comme jamais personne ne m'en avait vu Et ils se criaient Les uns les autres La liberté Vivait en nuit La liberté Est morte La liberté Vivait en nuit La liberté La liberté Est morte A lucie Ahora vamos a cantar un tango Muy bien, sabía ¿En qué idioma? ¿El tango? ¿En argentino? Bueno, en argentino no sé En porteño, ¿no? En porteño Vamos a cantar un tango que se titula Naranjo en flor Era más blanda que el agua Que el agua blanda Era más fresca que el río Naranjo en flor Y en esa calle restillo Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al final andar sin pensamientos Del fume, del naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después, ¿qué importa el después? Toda mi vida es el ayer Para dejarme en el pecho Tanto dolor Dolor de vieja arboleda Canción destina Con un pedazo de vida Con un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al final andar sin pensamientos Del fume, del naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después, ¿qué importa el después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Gracias Gracias Bueno Viajar a hablar de sus fuertes en la infancia Rubicunda voz En el propio centro de la célula Fiel a descarrinada Definitivamente me humanizo Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz A jada cruz Sobre los hombros del que no se anima A vivir A jada cruz Sobre los hombros del que no se anima A vivir Cuando desconfío rastreo mi propio rastro Hay un animal en mí Que vuelve siempre Una voz que de noche nunca se detiene Me lleva de la mano Contra la montaña Contra la montaña Los pequeños búhos del terror Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz A jada cruz Sobre los hombros del que no se anima A vivir A vivir A jada cruz Sobre los hombros del que no se anima A vivir 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 Rompo contra mi propio cuerpo El abaco, dejo de contar, me sumo el Juan, un ancha frenética, por vivir, amar, hablar, seguir, aunque nadie lo quiera. Descarrinando mi destino, busco una palabra plena, para el corazón de la bestia feroz. Hada Cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir, a vivir, a vivir. Descarrinando. Hada Cruz. Muchas gracias, Dora. Mira, esta la quiero transformar en tango, así que me vas a tener que ayudar. Yo creo que da para una transformación de tango. Soy el fino perfume en una tierra perfectamente helada, y para no caer en medio de la calle, esta noche escribiré un poema de piedra. Esta noche me ofrezco para ti calcinado en dolor. Entre cortado de silencio, busco entre la palabra tu cuerpo, y mis versos se llenan de tristeza. Una silenciosa tristeza moribunda. Ocre piedra maciza no me grabó, con insuspección, la historia de tus cuerpos. En deble mariposa de color, quieta sin alas, sin ambiciones de volar. Canto armado, cantor armado de una playa muerta, playa olvidada del fresco y del mar. Inquietante deseo, el de tu cuerpo, amordazado. Inquietante amor, el de su sexo enterrado, bajo la quieta arena de la muerte, donde el viento no volverá a pasar. También he conocido tu cuerpo sin pan, abierto. Grandes ocasiones, donde todo se destruye, o todo se olvida. Tu cuerpo, pétalo frágil en mis labios. Tu cuerpo, multitudes y borrascas. Un malacarte en el enloquecer de vivir. Tu cuerpo, carne bestial de luz. Pájaro alborosado de su vuelo. Tu cuerpo, tu cuerpo en los abrazos. Besos, donde tu boca, arquitectura de magia, arranca del silencio. Un malacarte en mis labios. Un malacarte en los amigos, un malacarte, o todo se le da. Y no contigo, cuando éste, aguacate el Sr. Y ahora vamos a seguir Eso también lo quiero hacer tango Pero no me cago Está bien, ¿eh? Está fenómeno Entonces, vamos a ver Tengo destinos Y tengo soledades Tengo destinos Y tengo soledades El tiempo Las caricias de la noche El habla La sonrisa de los tiempos El silencio de la noche Los sueños Melancólicas Relatan A los muertos Melancólicas Relatan A los muertos A mi padre Enloquecido De amor Solitario Sin nada grande Que dejar a nadie grande Porque todo lo grande Arrán A la mar de loco Con paz A tongo Inolvidable Por eso siempre Tienso en volver La lejanía Cada vez más Lejanía Nadie vuelve de su propia vuelta Nadie retorna de su propio retorno Nadie muere exactamente en vano Mañana volveré y eso no ocurre nunca Dejamos de llegar y eso fue para siempre Mañana volveré y eso no ocurre nunca Dejamos de llegar y eso fue para siempre Para siempre Que harán conmigo Que harán conmigo Que harán conmigo que no quiero volver Y si quisiera mi ciudad La roca partiría su corazón Que harán conmigo que harán Me escribirán postales do Juan Escar Donde el progreso se come los paisajes Que harán conmigo que harán Que harán conmigo que harán Que harán conmigo que harán conmigo Que harán conmigo que no quiero volver Voy ya enamorado de la noche universal Vengo de un sur soñado que ya no existe Que harán conmigo 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 que no quiero volver Tengo vicios sencillos Quiero quedarme en mi casa En barril En mis amores 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 Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por estar aquí esta noche En el Teatrío Grupo Cero Muy bien Hemos terminado el concierto Mañana ya veremos Y así que seguimos el sábado que viene Con canciones Aquí en el Teatrío Grupo Cero En el mismo horario Mañana tenemos una cita Con tiempo para bailar A las 5 y cuarto Y a las 6 De un concierto flamenco Y poesía de Virginia Valdominos Que canta poemas de Miguel Oscar Menaza Acompañada de la guitarra Por Quipar Ríos Y después Sorpresa Ya veremos Si tenemos recital A las 19 Pero en principio Nos citamos mañana A las 19 Aquí en directo En Grupo Cero Televisión Muchas gracias a todos Adiós Chao 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 Chao